Acuérdense de su profe de mochilas de tejido circular y por favor llenen el registro que yo les dejo acá abajo en la descripción del video, sean o no de la libre. Eso ayudaría a que el taller pueda continuar y la participación sea plena y real. Me encuentran como taller formativo Manuel Acevedo, taller terapéutico de tejido circular y llenan la información que la universidad les solicita. También acuérdense que todos estos trabajos que hemos venido haciendo este año se encuentran en el canal de YouTube de Bienestar Universitario de Universidad Libre de Colombia. Ahí me pueden encontrar, están numerados y me encuentran por taller terapéutico. Un saludito. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Para el día de hoy, en nuestro suplemento número 4, vamos a ver un poco la faceta o el momento en que Kafka, enamorado de Félix Bauer, compone y escribe su cuento o relato corto llamado La Condena. Entonces vamos a apartarnos un poco de lo que ya veníamos desarrollando en los suplementos anteriores con la filósofa Joke Hermsen y su libro La Melancolía en Tiempos de Depresión. Y para poder empatar eso que habíamos visto con ella y esto nuevo que vamos a ver con Kafka, pues me permitiré explicarles o más bien rememorar aquello en lo que habíamos dejado la charla anterior y con ello pues no habíamos dicho más que la melancolía tal cual la estudia Joke Hermsen, está incita dentro de la estructura de nuestra cultura o civilización occidental. Al menos lo que ella nos hereda a nosotros siendo quienes somos. Ahora bien, esa melancolía que la va a distinguir de la depresión digamos clínica y de la nostalgia de un pasado que siempre va a ser mejor, entre esas dos va a hallar la raíz artística o creativa o estética de esa melancolía en nuestra cultura. Y entonces habíamos dicho entonces que la melancolía, el estar incita dentro de nuestra cultura pues hace parte de todo lo que podemos observar, escuchar, degustar, palpar de nuestra propia historia, de nuestra propia sociedad, de nuestro digamos preguntarnos el estar en el mundo, es decir, el hallar alguna guía o sentido a la existencia, pero no solo individual sino también comunitaria. Y como a partir de ahí encontramos que la tristeza y la melancolía, más allá de ser impedimentos para la humanidad, es una potencia que nos ayuda precisamente a continuar sobre la tierra y a hacer en ella un hogar, una ciudad. Y entonces Joe Herbson se da cuenta que actualmente nosotros al volvernos consumidores de productos melancólicos pues nos olvidamos de esa vis artística o potencia digamos humana que hacía efectos sobre la tierra y entonces la volvimos fue una enfermedad mental descubierta en el siglo XX y catalogada dentro de la ciencia médica y pues actualmente yo creo que bioquímica y biomédica. Ahora bien, al buscar consumir esos productos y olvidarnos de esa vis artística pues lo único que resulta de ello es que el mercado pues abarque más y pueda así ser más, digamoslo así, abarcante con la realidad de la cual pues nosotros estamos conectados. Entonces es como alimentar al monstruo mismo que nos devora y en ese sentido estaríamos echándole leña a esa locomotora que va desbocada, quien sabe hasta salirse de los rieles y nos lleva a todos adentro sin ninguna guía, sin ningún control ni tampoco responsabilidades por las consecuencias de dicho viaje. Ahora bien, detrás de esa vis artística entonces nosotros desde acá, desde nuestro taller y nuestras charlas pues encontramos que a partir de los estudios de Andrew Solomon y la depresión y la depresión clínica y cómo esta se puede digamos aplicar en una metáfora, a partir de ahí, cómo combatirla, es decir, surge la pregunta entonces cómo combatir la depresión con la melancolía que acabamos de encontrar, con la tristeza, pero hallando un punto de equilibrio o un momento donde, digámoslo así efusivamente, sintamos que estamos plenos de vida, es decir, que a partir del dolor o por medio de él llegamos a una comprensión de la vida que nos ayuda a seguir viviéndola. Ese querer seguir viviendo hace parte entonces de esa fuerza creativa o visa artística que nos es proporcionada por la melancolía metamorfoseada a lo largo de dos mil quinientos años de historia mediante, al menos en este caso, el cisne, que es el representante en occidente de dicha melancolía. Entonces, detrás de la melancolía vamos a encontrar el entusiasmo, el entusiasmo, ese momento de pleno vigor y alegría que nos da, digamos, pie para seguir vivos sobre esta tierra y que nos conecta precisamente con lo divino. Como dice Platón, por ejemplo, en su diálogo El guión, donde define que el entusiasmo es aquello que realmente los poetas logran en ese momento en que recitan o declaman la poesía de Homero y logran, pues, abarcar o, por qué no decirlo, entusiasmar al público mismo. Esa cadena heráclea de la cual, pues, les recomiendo que vayan y lean ese diálogo porque es muy hermoso. Está escrito para, digamos, disfrutar un buen momento de la existencia y enterarnos qué concepción se tiene en la antigüedad de la poesía, la poética, el entusiasmo y la inspiración, que es, digamos, el tema que yo quiero introducir frente a esta melancolía que encontramos en Joe Herbson. Ahora bien, al decir que esa visa artística o esa fuerza creadora que encontramos en Gersen se parece a lo que yo estoy trabajando en Platón con el entusiasmo, decimos entonces que hay un punto de encuentro y ese punto de encuentro es Kafka, Franz Kafka. Por eso lo traigo a colación en este momento del taller, de los suplementos o charlas que yo vengo, digamos, trabajando con ustedes. Entonces, acuérdense que yo les había mostrado este librito, este se llama La metamorfosis y otros relatos, está publicado en varias ediciones y ahí van a encontrar el relato de la condena, que es el que vamos a trabajar acá en los siguientes episodios. Entonces, fuerza creadora y entusiasmo es lo que encuentro en Kafka en este momento de su vida cuando escribe La condena y al mismo tiempo conoce a Félix Bauer, la que va a ser de ahí en adelante hasta más o menos 1920 prácticamente su pareja, su pareja lejana porque siempre va a ser una relación epistolar. Entonces, La condena fue escrita el 22 de septiembre de 1912, en una noche, en una sola noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, y es dedicado a la señorita Bauer. Ahí en ese momento es que quiero yo destacar esta cita que encontré en la introducción y estudio de esta antología de Kafka, donde dice el crítico. Según nos cuenta el propio Kafka en su diario, esta obra fue escrita en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1912, desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. La situación creativa en la que Kafka se encontraba aquella noche va a pasar a convertirse en la pauta de lo que será para él el estado de ánimo apropiado para escribir. Y oígase bien, el estado de ánimo, que es lo que nosotros venimos persiguiendo, acá con la fuerza creativa por medio de la melancolía y el entusiasmo poético. Kafka nos dice, El terrible esfuerzo y la alegría de ver cómo la historia se desarrollaba ante mí, o sea, ahí está hablando de después de haber escrito la condena y referirse a ese momento de esfuerzo y alegría, cómo puede decirse todo, dice Kafka, cómo para todos los pensamientos, incluso para los más extraños, hay un fuego preparado en el que se abrazan y vuelven a resurgir. Sólo así se puede escribir, sólo en semejantes circunstancias, en semejante estado de revelación de cuerpo y alma. Y entonces vemos que en esa cita, el entusiasmo que venimos persiguiendo por medio del esfuerzo, el dolor y la melancolía, vienen a dar fruto en esa revelación de cuerpo y alma, que es espiritual, de la cual nos está hablando aquí Kafka en sus diarios, y que tiene relación con el oficio del escritor, o el escribir a secas, que él desarrolla en las noches, después de trabajar en su empresa, como cualquier parroquiano de a pie. Y vuelve a su casa y trabaja en la literatura, y toda su vida, digamos, se desarrolló a partir de esa conexión que tuvo entre su vida real y la literatura. Por eso yo le recomendé este librito que se llama Cartas a Félix, que es, digamos, una gran porción de la vida de Kafka y una perspectiva desde su enamoramiento con ella, y no desde sus diarios y su soledad. Pero en sus diarios encontramos esta referencia a la condena, que nos conecta entonces con ese momento entusiasmático, me gustaría decirlo acá, que estamos tratando de estudiar, a partir de la melancolía y la depresión. Dice el crítico, por primera vez en su vida Kafka se entrega a la inspiración, y entonces yo, y aquí entre nosotros le corregiríamos, no es inspiración, sino entusiasmo, de raíz griega esa palabra, o quizá habría que decir más propiamente que la inspiración le inunda, y otra vez, no es la inspiración, sino el entusiasmo, el que lo posee, en palabras del mismo Platón en su diálogo de hace, pues, 2500 años. Con este relato, sigo la cita, se abre uno de sus periodos literarios más productivos, digamos, con la condena es que arranca su serie de, digamos, escrita de cuentos, novelas y relatos, que va a ser publicada postumamente. Escribe de buen humor, este relato, ¿no?, con alegría, viendo nacer obra tras obra, dando cuenta de todo afanosamente en sus diarios, y escribiendo cartas a Félix. Y es que, es con Félix, que él inicia su carrera literaria, es con Félix, y este cuento de la condena, que él se da, digámoslo así, su profesión como escritor, y empieza, como dice aquí el crítico, con alegría y entusiasmo, a escribir pieza por pieza a lo largo y ancho de su vida. Contrariamente a lo que hacía otras veces, gusta de leer ante sus hermanas o sus amigos lo que ha escrito, y en sus cartas y diarios se manifiesta sobre sus obras. Digamos, a partir antes de Félix, y con su amigo, digamos, más íntimo que era Brot, ellos dos escribían desde jóvenes, pero Kafka siempre tuvo un ligero resentimiento en publicar sus obras y le parecían que no eran dignas pues de tal mención. Pero a partir de Félix, él empieza toda una carrera y una angustia también, digamos, una preocupación, porque sus obras empiecen a ser publicadas. Y él mismo empieza a leerlas en público y a trabajarlas con sus propios familiares. Él empieza a leer a sus hermanas o amigos pues sus propias obras. La metamorfosis fue leída de esta manera. Bueno, y ya para dejarlos con el plato fuerte de este suplemento del día de hoy, voy a terminar la cita del crítico con lo siguiente. La condena, que es el relato que estamos acá trabajando, sale por primera vez a la luz a través de la lectura que el propio Kafka hizo de ella el 4 de diciembre de 1912 en la fundación Herder. Y ahí cierro la cita de esta introducción y es ahí donde nos vamos a situar a partir de acá para poder escuchar lo que sigue. Ese día, ese 4 de diciembre de 1912 en la tarde-noche en la fundación Herder donde Kafka hace lectura pública, es decir, en voz alta, en voz activa le decían antiguamente de su condena, del relato que vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, en ese momento, después de haber hecho esa lectura pública, corre a casa y lo primero que hace es escribirle a Félix una carta. Y esa carta, la del día de la lectura pública de la fundación Herder, carta de la noche del 4 al 5 de diciembre de 1912, la vamos a escuchar acá hecha pues artesanalmente por mí. Me van a disculpar pues los quiebres, los errores de edición, las malas posturas, pero espero les guste y puedan, más que escucharme a mí, aprovechar lo que dice la carta de Kafka y cómo nos enseña tantas cosas en este momento tan preciso en que está enamorado de Félix, es decir, la conoció y empezó un amor apasionado por ella en esas cartas que empieza a escribir, pero a la vez está entusiasmado porque inicia su carrera, digamos, se consagra como un escritor profesional y empieza a darle rienda suelta a lo que es hoy día su gran obra. Entonces, los dejo con eso, espero les guste y ya nos veremos para charlar un poco el resumen de lo que escuchamos en ella. Noche del 4 al 5 de diciembre de 1912 Ay, mi amor, mi infinitamente querida Félix, tal como presentí con temor, se ha hecho ya demasiado tarde para seguir con el cuento. Tendrá que quedarse hasta mañana noche sin terminar, contemplando el firmamento. Pero para ti, Félix, mujer, niña, el momento presente es precisamente siempre el único bueno. El telegrama lo considera un beso y como tal sabe deliciosamente. Le llena a uno de alegría, le deja ufano y orgulloso. Pero como enhorabuena, querido. Cualquier otra tarde es más importante que la de hoy, que solo ha sido válida en lo que se refiere a mi placer, mientras que las otras tardes están destinadas a mi liberación. ¿Sabes, mi amor? Le saco un gusto endiablado a eso de leer en público. El que los oídos preparados y atentos de los oyentes reciban mis vociferantes tiradas, le hace tanto bien a mi pobre corazón. Desde luego les he vociferado de lo lindo, la música que venía de los salones contiguos, pareciendo querer ahorrarme la molestia de leer, ni más ni menos que la reduje a la nada con mis voces. Ya sabes, mangonear a la gente, o al menos creer que se la mangonea, no hay mayor bienestar para el cuerpo. Cuando era niño, hace unos años que lo era todavía, me gustaba soñar que me encontraba en una sala repleta de público al que leía. Cierto que con una potencia cardíaca, vocal y espiritual, algo mayor que la que tenía en aquella época. El libro, la educación sentimental entero y sin interrupción, a lo largo de tantos días y noches como resultara necesario, por supuesto que en francés, oh, mi encantadora pronunciación, y mi voz retumbaba en las paredes. Siempre que me he dirigido a un auditorio, lo que ha sido en bastantes pocas ocasiones, hablar es francamente mejor que leer. He sentido esa exaltación, cosa de la que hasta la fecha jamás me he arrepentido. Desde hace tres meses, ahí está lo que me disculpa. Es casi el único placer en cierto modo público que me he concedido. Apenas si he hablado con extraños durante todo este tiempo, esa es la verdad. Stoels ha sido el único. Mi cita con tu Schmitz, que hubiera debido tener lugar hace unos catorce días, casi lo único que me traía de él era su relación contigo, la dejé pasar durmiendo en la cama. ¿Conoces a Stoels? Ese sí que es un ser maravilloso. El espíritu creador humano le asuma verdaderamente a la cara, la cual por otro lado con su tono sanguíneo y su nariz ganchuda lo mismo podría pertenecer a un carnicero judío. Espera, tengo aquí su foto en un catálogo y te la envíad junta. Estoy hablando sin mucho orden, divagando un poco. Pero si esto no puedo permitírmelo contigo, ¿con quién si no? Esto viene sin duda de la lectura de la que aún me quedan restos en la punta de los dedos. Con el fin de tener sin falta algo tuyo a mano, pero que no llamase la atención, me llevé la tarjeta del festival con la intención de dejar mi mano descansar plácidamente sobre ella durante la lectura y de esa manera, por medio de la más simple de las magias, verme sostenido por ti. Pero en cuanto el relato se me metió en la sangre, primero empecé a jugar con la tarjeta y luego la estrujé y la doblé sin reparar en lo que hacía. Menos mal que en lugar de la tarjeta no estaba tu deliciosa mano, de lo contrario seguro que mañana no hubieras podido escribirme ninguna carta y la velada me hubiese salido excesivamente caro. Por cierto que tú aún no conoces tu pequeña historia, la condena. Es un poco absurda y desaforada y si careciera de verdad interna, cosa que jamás puede ser establecida de un modo general, sino reconocida o negada continuamente por cada nuevo lector o auditor, no sería nada. Además tiene lo que, dada su brevedad, 17 páginas a máquina, es difícilmente concebible, una gran cantidad de defectos y verdaderamente que no sé cómo me ha dado por homenajearte con semejante engendra, del que lo menos que se puede decir es que es muy duroso. Pero cada cual da lo que tiene, yo me relato conmigo como prolongación, tú el inmenso regalo de tu amor. Ay, amor mío, qué feliz soy por ti, mezcladas entre las lágrimas que al concluir me hizo asomar a los ojos tu cuento, iban lágrimas provocadas también por esta felicidad. Dime de qué modo puedo hacerme digno de tu carta de hoy, por ejemplo de su segunda cuartilla, llena de un sufrimiento que sólo yo criminalmente te he arrancado. Cómo he respirado cuando, al evocar en la tercera cuartilla aquel viaje, para mí todavía no eclipsado, recobras un poco la calma. Fíjate cómo se juega con nosotros los seres humanos. Tú te quejas de haber salido de Praga sin que nadie haya acudido a la estación a despedirte, y en cambio yo, así lo creo al menos cuando lo rememoro, hubiese deseado acompañarte viajando en el estribo de tu vagón para poder mirar en el interior de tu compartimento. Esto es una estupidez, puesto que hubiese podido montar tranquilamente, pero es que en medio de la inquietante profundidad en que ha entrado ya la noche, lo más arduo no le parece a uno suficientemente difícil si se hace por la madre. En ese instante me acuerdo de que, en una de las últimas cartas, has escrito a ti en vez de a mí. Ojalá pueda ese lapsus de escritura convertirse un día en realidad. Calma, calma, ya cierro la boca. O sea que con lo de la filial te he cogido infraganti. Nada de negarlo, nada de negarlo. Filial propiamente dicha resulta que no tenéis en Praga. Por supuesto que hace ya mucho que descubrí la casa Adler, y cada vez que pasaba por delante lanzaba miradas escudriñadoras, pues me imaginaba que podía ser un competidor vuestro. Exactamente igual hago respecto a un establecimiento perteneciente a una cierta gramophone company. Y a propósito, ¿ha sido seguido mi consejo de abrir una sala de audiciones gramofónicas en la Friedrich-Strasse? Si resultase rentable podía abrirse otra en algún sitio del sector oeste. En París, en el centro del salón y en Camaramada en un sitio muy alto, había una dama de gran empaque cuyo único cometido consistía en entregar con una mano a los visitantes fichas a cambio de dinero. ¿Qué pasaría si te dieran a ti como promotora del asunto ese puesto en Berlín? Lo digo únicamente porque entonces con la otra mano innecesaria para el servicio podrías pasarte el día escribiéndome cartas. Mi amor, qué locura se inventa mi deseo de ti. Me estoy poniendo muy triste, amor mío. Si hubiera juntado todo el tiempo que he empleado en escribirte y lo hubiera utilizado para hacer un viaje a Berlín, haría ya mucho que estaría a tu lado y podría mirarte a los ojos. En cambio aquí me tienes llenando cartas con tonterías como si la vida durase eternamente y ni un minuto menos que eternamente. No, ya no escribo más. Se me han quitado por completo las ganas. Voy a acostarme pronunciando tu nombre, Félix, Félix, tu nombre que lo puede todo, tanto inquietar como serenar. Que tengas una buena noche y dulces sueños, como decimos nosotros. Solo una pregunta más. ¿Cómo escribes en la cama? ¿Dónde tienes el tintero? El papel. Te lo colocas encima de las rodillas. Yo no podría y por cierto que tu letra es mejor que la mía aun cuando yo escriba sobre mi mesa. ¿Y la colcha no se lleva su racioncita de manchas de tinta? Y tu pobrecita espalda, pobrecita ella, y tus preciosos ojos te los echas a perder sin remedio. Y al revés de lo que ocurre en China, aquí es el hombre quien quiere quitarle la luz a su amigo. Pero no por eso es más razonable que el chino enfrascado en sus estudios. En la literatura china se encuentra constantemente esta burla y respeto hacia el que está enfrascado en sus estudios. Pues no querrá que su amada escriba cartas por la noche, pero ello no le impide arrebatarle al cartero de las manos ansiosamente esas mismas cartas nocturnas. Y ahora adiós, mi amor, un último beso. Pongo aquí mi firma. Franz. Y estoy solo. Pero no estoy solo. Pues pienso que bien puedo besarte después de haber firmado. Mi amor, si cuando nos encontremos de verdad un día me resulta tan difícil como ahora el despedirme de ti, te darás cuenta de que los padecimientos que te he ocasionado con mis cartas eran una pequeñez al lado de las pejigueras que provoca una relación real conmigo. Adiós, amor mío. La nueva carta a partir de mi última firma exige nuevos besos y los recibe en pensamiento. O sea que hoy ya no llegará ninguna carta más. para terminar nuestra pequeña charla del día de hoy espero les haya gustado pues la lectura de esta carta y después de ella pues queda mucho mucho que preguntar que cuestionarse que reflexionar a partir de digamos esta escritura que en apariencia está en desorden pero que sigue todo un hilo conductor que nos lleva a través de la maraña de todo el inconsciente digámoslo así para la época que se estudiaba el psicoanálisis y Freud del mismo Kafka y cómo a partir de ese hilo podemos encontrar esa unión entre el enamoramiento y el entusiasmo y también el trío con la melancolía esas tres es decir melancolía eros y entusiasmo poético van a dar un lugar por decirlo así o van a dejar que exista eso que llamamos o podemos llamar acá humanidad pero con minúsculas esa humanidad que es humana demasiado humana y Nietzsche se dio cuenta de ello y lo escribió afortunadamente y nos heredó eso y nosotros recogemos acá y comprendemos mejor bajo esta óptica actual qué es lo que pasa con nosotros mismos y que no es como la depresión clínica quiere hacernos creer una enfermedad individual bioquímica y hasta simplemente neuronal eso es lo que digamos no nos permitiría comprender lo que estamos estudiando acá que hace parte más bien de esa humanidad pero esa humanidad con minúscula entonces pues por ello no voy a decir o no me voy a referir a algo puntual de la carta pero sí quisiera referirme a la última partecita donde él dice que estoy solo pero no estoy solo y es esa conexión rara que se da y se dio o se descubrió en el siglo XX de el estar lejos pero al mismo tiempo cerca del ser amado que nos infunde pues de energía y gozo para vivir para seguir sobre esta tierra mancillada y casi hecha cenizas por lo que en el siglo XX fue la maquinaria totalitaria que nosotros mismos engendramos y que ahora vemos las consecuencias en nosotros mismos debajo de nuestra piel entonces tal vez ese amor lejos cerca sea una clave o una señal o una posible solución entre comillas siempre entre comillas a nuestros propios problemas actuales entonces valga la importancia del estudio por ejemplo de estas cartas que estamos persiguiendo que estamos persiguiendo acá como pueden ser otras ustedes pueden hallar miles y miles y miles de cartas no solo de Kafka sino de muchos autores en el mundo y en la historia al menos de occidente vayan ustedes a otra civilización y se darán cuenta que hay algo parecido siempre siempre hay algo parecido eso digamos distingue a la humanidad entonces espero les haya gustado mucho otra vez la carta espero se la lean espero la vuelvan a escuchar espero les surja alguna idea o quieran emprender algo nuevo en sus vidas ojalá sea así y acuérdense que a partir de la tristeza el enamoramiento y el entusiasmo poético podemos ser mejores pues en nuestras propias vidas y en la de los que nos rodean y amamos claro está un saludo a todos y cuídense gracias